Y en otra información, el Consejo Nacional Electoral no regulará la campaña electoral en las redes sociales, así lo informó el rector principal del CNE, Vicente Díaz. No es cierto que la reunión se haya tratado sobre temas de regulación de Twitter o de Facebook o de las redes sociales, o que van a salir por allí en Twitter que se iba a suspender Twitter para el 26 de septiembre, o las redes sociales. Nada de eso es cierto, no está dentro de la política de Consejo Nacional Electoral, no está dentro de las estrategias comunicacionales, no es cierto. Destacó que el ente comercial solo vigilará el cumplimiento de las normas durante el proceso, por lo que Conatel servirá solo para materializar las sanciones de publicidad y propaganda, en función de materializar las sanciones cuando el ente electoral determine la existencia de una falta.